Hola chicos como están el día de hoy acá en Chagalan chicos vamos a continuar con Moonlight y el regreso a la mazmorra número 1 que quiero realmente aprovecharla al máximo y sacar todo lo posible ahora yo sé que en el por lo menos en el primer nivel no digamos que tiene muchas cosas buenas pero de algo servirá, vamos a revisarlo igual y ver que anda, ah ok, pociones eso me sirve siempre las pociones vienen bien, me salió un gallito, siempre las pociones vienen bien y ya vimos que derrotar al otro tipo tampoco es tan difícil sino que cuando no teníamos armas más fuertes claramente se nos hizo muy difícil derrotarlo y no teníamos pociones tampoco entonces era aún más difícil porque no podrías curar tu vida así que ahora se nos va a hacer más sencillo, obviamente y pagar los 2000 que es el precio máximo que tiene volver no me influye en nada los pago así me da lo mismo la verdad porque sé que lo que voy a ganar en realidad es mucho mayor a lo que voy a gastar volviendo a la ciudad así que bueno, pagarlo vale la pena más pociones, mejor para mí y se vienen a enfocar ahí que es como un poco absurdo, ah, quiero buscar el ítem antiguamente, puta, era muy difícil ese cofre de mierda era cuando me aparecían era, ah, dios santo, bueno y ahora la verdad, anda lo mismo bueno, he agarrado demasiadas pociones así que por lo menos en este caso usémoslas semillas ah, miren, y hay una hacia arriba y una hacia abajo amiguito ya, eso viene bien ahora igual siempre los tomos son más caros que esas guadadas o sea, no sé, no sé en realidad si son más caros que esa guadada porque nunca ha vendido eso, pero desapareció entonces por lo menos nada de eso tiene mucho valor ya dejo lo que no tiene valor, tengo que fijarme realmente en que ítem necesito para forjar eso es como lo único que tengo que hacer, fijarme y decirme a ver qué es lo que me conviene recoger para mejorar mis armas eso es como lo único pero no voy a perder espacio preciado por decirlo con otro por lo único por unos objetos que no valen nada ahí tengo que leer bien qué hace cada objeto pero por lo menos acá todavía sigue siendo, no sé, no sigue siendo tan importante por lo menos para mí, no y no voy a ir arriba porque no me interesa la verdad ya, aquí hay que fijarse bien, ok porque la idea obviamente no es perder plata esas cositas rojas supuestamente son las que servían para encantamientos pero no sé si ahora siguen subiendo pero no sé si ahora siguen subiendo por lo menos por lo menos la lana por lo menos todavía no sé para qué sirve la lana acá hay un cofre más importante que el otro que hace esto? pero el que me bote eso es una mierda me entiendo? este cofre es un cofre de oro ya, aquí viene lo bueno que hace esto? ya, esto lo que hace es envía el objeto de inmediato a la casa envía el objeto de inmediato a la casa Ahora, por lo menos eso no me interesa porque está destruyendo por fin Y eso... ¿Qué tiene esto? Esos objetos por ahora no tienen... Los voy a llevar, pero no tienen mayor importancia para mí Por ejemplo, esto tiene mucho valor Prefiero dejar una poción ¿Qué mierda no tiene valor? Eso no tiene menos valor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 침xs Y ese fue lo que yo dejé... A lo que yo dejé... Uy, yo lo destruí esta man... Que si va a destruir un objeto no me sirve de nada tenerlo. Hay cosas con mayor valor, ¿me entiendes? Que priorizar, o sea... Por ejemplo, en este caso, a ver... Eso da lo mismo. Eso da lo mismo. Eso da lo mismo. Pero este libro no da lo mismo. ¿Me entiendes? Ese objeto no da lo mismo. Para nada. Un totem de golem vale muchísimo más... Que... Que cualquiera de esos objetos. Y aunque yo deje eso ahí... Tampoco tiene mucho valor. Tal vez me convenga en base a lo que salga acá. Ese es un cofre que nunca me había salido. Y... O... No... No, no. No... Que tal vez... En el suelo... Me da lo mismo que se destruye Ahora No puedo irme concha su madre La cagué Voy a tener que botar pociones Y toda esa hueá, bueno ya no importa Ya no está este hueón acá Ah no la cagué Ya, ya no está, así queda la misma Pensándolo de una forma así como estratégica No les conviene dejar nuevamente al jefe Porque lo que estarían haciendo es que me dieran opción a sacar buenos items de nuevo Ahora ¿Valdrá la pena volver a dejar todas estas hueadas? Por un par de objetos Ahora El tema es que por lo menos aquí No sé qué objeto está No sé qué objeto Creo que ese objeto es el que está destruyendo algo O sea, en este caso En este caso es este Y ahí, ¿por qué sigue destruyendo? Si supuestamente queda hasta abajo Sigue destruyendo, ¿por qué? Hay algo que no me cuadra acá Hay algo que no me cuadra acá Hay algo que no me cuadra, o sea Claro, eso se va a llevar Pero hay algo aquí que no me cuadra, o sea No sé cuál objeto Es el que está destruyendo esto Siguen destruyendo Y van a seguir destruyendo Bueno, no queda nada más que hacer acá Así queda lo mismo Entonces ahora pensándolo bien Yo creo que ya Entrar de nuevo a ese A ese calabozo No tiene sentido Ya Ya logramos encontrar muchos objetos Dentro de todo Que hueá más tonta Pero me lo sigue marcando Que es muy raro Voy a guardarlos Voy a guardarlos todos Y me voy a quedar con el uno Y voy a ir a ver Voy a ir a ver Qué objetos son los que necesito Porque Tengo esa duda Estas son raíces Que yo todavía no tengo Raíces que todavía no tengo Nada de ahí puede ser creado Porque no tengo los objetos Y nada de aquí Puede ser encantado Que me sirva Así queda lo mismo Por ahora puedo vender Todos estos objetos Podría ver Qué hay aquí Diferente Villa 20.000 Todo es caro Así que no queda otra Que abrir la tienda Yo diría Eso es como lo que nos falta Ahora Pero voy a juntar Por lo menos 100.000 O Sí Por lo Por lo menos 100.000 Antes de Antes de poner algo Este es nivel 2 Este es nivel 3 Del golem Esto lo voy a poner Como 3000 O sea No sé cuál fue el objeto En el que se quejó Vendí ese objeto Vendí ese objeto Espérense Vendí ese objeto Esta hueá no las puedo vender Bueno Cristal del rey golem Un ladrón Se va a ir por Se va a ir por algo caro Tótem de golem Tótem de golem Yo no sé si el tótem de golem Valía eso No sé si el tótem de golem Tomo el golem No Está muy caro El tótem Ahora los pagó Ahora no sé por qué Pero Queda 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 el espacio vacío Se quejó De que De este Ir Ladrón Ladrón a la vista Piensa que no lo he visto El hijo de perro Piensa que no lo he visto El hijo de perro El hijo de perro Ahora quiero ver Los precios bien Porque Es que Esa Agua no tiene No tiene valor Todavía Totem de historia De golem No le he puesto Presa Historia de golem Pongámosle Mil Mil Y pongámosle Al otro A este Si le voy a poner Mil A ese Le voy a poner Mil 800 Al otro Ah 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 Ya Esa Agua está Muy cara Vamos a dejarla En seis Oh Está muy barato Me voy a revisar el valor acá, porque obviamente aquí tengo que revisar el valor. Ahora, la historia del gorem 2, 1000 es demasiado barato. Esta es una, esta es la 3, así que... Me voy a poner 8000. Oh, esta haría que valer 1 barato. Veamos el inventario. 1000 es muy barato, 1000 es muy barato. Alto, neutral. O sea, tiene que valer muchísimo más. O sea, estamos hablando de que este libro por lo menos, por lo menos, vale 10 lucas. Así viéndolo del lado, del lado real, porque la verdad es que... El valor que les puse está bastante... 51.000. Está bien lo que dice en plata, pero el valor que le puse a esos dos libros, a esos dos totems, está muy barato. Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por aquí, compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio de Moonlight. Bien.